Gracias AVE para toda la prensa que está aquí AVE, toda la banca que ha asistido a las conferencias AVE, también gracias al ministro Joffre Weaver que también ha asistido a las conferencias y al final, con todo placer, le mando una palabra a base de Kiko, conversando en esta tres de adelante AVE. AVE, nos está en el centro de Oraya Estad de Aruba, y Kiko nos está en esta tres de adelante AVE está con nosotros, en los últimos 20 años, no nos está en cambio, pero no es un secreto para la gente de Oaxaca que vaya atrás a intentar diferentes opciones, no nos está aquí para la punta de dedo, Kiko está atrás, Kiko no, pero está en el centro de Oaxaca, en el final de día, está cerrando. Nuestro Oaxaca gobierno de Duna Virginia en la Palm Beach, está un suceso, está un suceso, ¿sabes? Nos no podemos ganar, turistas, es un boom, es un boom, un boom, pero lo que nos dice AVE, Oraya Estad está en el centro de Oaxaca, ahora un turista viene y pasa del centro de Oaxaca, está dando una imagen de Oaxaca, y no quiero que no hay gente de Aruba, ni el gobierno ni el pueblo de Aruba, quiera para los turistas, no hay una imagen de Oaxaca, que nos tengo así algo, pese a que no está AVE, que nada. Nos que muestra cuán importante está nos calla grande. Nosotros vamos a hacer aquí para tu gente, para tu gente para publicarle, pero nos tengo, tengo así algo, y un gente solo no por hacerle. Nos que muestra cuánto proyecto tiene en calla grande. y mi que dice aclarar un co, el proyecto que nos está aquí, aquí en la AVE, es el proyecto de miembro de comerciantes, solo, no está pasando de el otro que también invertía, que no está miembro, porque nos dice en el truco, mucho rato, cuánto proyecto tiene. Tempo cu, turco se mueve para Palm Beach, caía, como se va detrás, nos tiene inversionistas en el local, cu sea guerra, de la caía grande, cuá invertía, y AVE, ainda está existiendo, que no hay que hacer para themselves, pero es un grupito chiquito, y nos tenemos que dejar ese cambio grande, para la derecha full, y ahora no está. Nuestra WAC, cu el gobierno, último tiempo en aquí, hace ese cambio nuevo, nuestra WAC tiene cambio en la Vila Minasra, tiene mucha inversión en el gobierno, cu los inversionistas, y nos lo están contentos de que sea, nuestra WAC, cu el ministro, a publicar, semana pasada, cuándo hay un estudiante flat, de un exo.m. que hubo, claro, nuestra sostenibilidad de ser de grande, pues o sea, hay 13 movimientos en acá, hay 13 estudiantes en acá, hay ayuda y comerciantes, que nos quedan atrás de aquí, pero, a través de un mundo AVE, nos quedan, el gobierno no pasa eso, el comerciante en el local no pasa eso, los turnos, necesitan un tiempo para hacer, y pensan a través de un mundo AVE, nosotros estamos contentos de WAC con aquí, pero nosotros tenemos miedo de WAC inversión, no tenemos que hablar así del pasado, y después no hay nada, nosotros tenemos que asegurar que viajar aquí, eso no pasa, nosotros tenemos que hacer inversión aquí, y asegurar que el gobierno de vivir un suceso. Renovación, que tienen construcción, AVE, nos quedan mostrando, ¿sabes que hay un renovación nuevo? ¿Quién? E, esta, vos supongo, ¿cuál es que podría ser enana? ¿cuál es que podría ser buena? ¿cuál es que podría ser la construcción? ¿cuál es que va a vivir? ¿cuál es que no? comenzar a hacer inversión aquí en calle por un turista pasa de trabajar en fútbol otra imagen de país cuando no está aún a mostrar cuánto no está otro proyecto de calle grande de main street más proyectos un otro también de main street otro proyecto comercial pasó nos interesa vivienda comercio turista ganando proyectos y orden nos calla grande y ahora estar otro más proyecto en aquí mens en la clapa está la final arriba no más proyectos y que va a pasar de la patología paturía neto india cuando podría que tiene andando clara para llamar para activar una otra acaba de arreglado estar más proyectos saquita para pueblo hua cuánto proyecto team andando construcción para futuro cercano en en angú también quiere y te clapa construir los famosos galería moderna trenza la cambio ahora comprar los notímpotra 2 se la caigo ahora comprar que van a cumplir persona que quiere tener proyecto y guau qué mapa no lo voy a comenzar pero la mina será la guac fundeje nancobar proyectos nancobar proyectos va a estar agustín asina hobby e te impresa para nos quiere que tiene posibilidad no otro que bonan proyectos nancú te den caya que está willing para invertir aquí nana más que conozca bisa a ver que saque tu re inversionista manco bosa waga que nana uno para mi visa a miembro de conversión teniendo su vaina de más que men lo que es sino que nos muestra también me conversando en el de dos turistas ganan de infeccionista en al local menos a vetar y apuntó copiar no copiar no no pase su sol inversionista no posee su sol y paquí con los atres de torre bangoran ave para sobrar mito vice cogi francamente su gente dice que mimi tampoco no lo quiere de ahora en start me tampoco lo dice no me digo ni un florín adén te orgo boa cuánto proyecto tímido de nosotros a trece bangoran ave panampo waco notó un proyecto tímido dos sino tengo gente queriendo y nos tour mundo para hacer algo junto aquí con nosotros a trece ministra ave o sobra saque donde tope conan cuta toche tour de inversionista na cobiano por tomar tres cuatro años para invertir algo en otra sin nada un inversionista cutin financial manera por carga más tembo pero opinión versionista como ester de bangoran aquí no portín dilema en cuta tarna para construir luna es volver un inversionista de bici no se da pundra para botar un baque suje no te dice bono no pobo de baque suje sobre de quebré clínica menzen seno de un contesto banos y saque paquí con usted a ave si cobiar no visitante guise porque perdias clínica no se cobrava es fine pero porque como se sigue de sector privado económico no de un opción banos se botará con banca no sabe tarde persona que paquí bre inversionista local que promete la comisar promete la comisar que men e conan que pese nos saque ave para nos punta gobiano nos mister ayudo cultura conan que bonopo puntra un indica como el jabón undo su mapa original está de chenpinti a más a menzen pasó y se está pasando ando yure va a quibra y corpón no sin prebas y prebas dimosé en versionista en gabin y abay beijá guinana pasora nanta puntravo a mí no me dice un palabra bonito me quiero a visar otro copa estupidez vos saca no se no tiene mapa e a wogi don no contesa pues aquí que no sabe bim wabu jabó waxi murray nanta wanda pero yuri let's let's get things going to pese y mito boi pisa gobiano su sopo inverti que kekeper si no de inversionista nas otras is not gonna happen nos no por ranhe tu reversionista en aquí hace con aquí si nos no hay ayuda de gobiano papisa e ban sindacultura departamento en aquí junto con nosotros botiquinana ciego comerciante ni of hund of copiano mes handele también está fine pero nos me hicieron solucion a iuda inversionista en aquí te inversionista local o copiano que va a fo busque inversionista en jafo es faen pero nos tinan que nana turta para que den a vi hopi tinan para que den a saqueta inversionista en ayuda y tera o que invertida en el país den o ranestad y nos que ayuda nan e se nos espera cu copiano wak quanto interés tenga banano aguá quanto interés in co portan mundo a nos tenen co que jopipo artigo ve poco bien por dunan o suman y quita erratip ki of papi con nambabin soluciona mal y re co el marco turas a genano a mi mes tem experiencia de mi mesmo construcción que me di no di papi cuatro mes que tratara alunas sobre ley nobo, tende que la construcción de Xen año pasado en cada uno está diferente. No tengo que vivir con él. Pero si hay que haber, nos dice a punto, a bien, a plis, dure a nuestro inversionista en el local, un ayudo y a trove. Ahora me muestra un vez más, no te dice la bolsa de cuánto placa nuestra Fabiante Genana. Está inversión grande de millones nuestra Fabiante Genana. No todo un cifra, eso me no sabe, pero hay inversiones de millones que me ilocala. Son todos los agonados miembros de la Comerciante Genana. Acabamos, aún no es no papo de suena pafó. Que me es ahí, nos queda 13 años de adelante y nos que pide mi Néstor ya que está aquí, nos force un rato a dar una palabra o mesa con la Comerciante Genana. Para ver Kiko e Pobiza a base de coque mirando cuánta inversión tiene Kiko de su visión para arranjar con nuestra WAC lo que las hace y no estoy contento de WAC lo que las hace sin más pasar, pero para WAC la inversión es grande Kiko Betín. Kiko Betín.